En temas de desarrollo y crecimiento urbano, todos somos responsables. Así lo declaró Víctor Hugo Grín Palacios, Director General de Planeación y Desarrollo Urbano. Manifestó que es importante entender y comprender que cada quien, desde el área que le corresponde, llámese órgano de gobierno federal, estatal o municipal, así como inversionistas o desarrolladores, así como prestadores de servicios, son responsables y corresponsables de determinar la ciudad que se quiere y cómo se quiere, pues todos cohabitan el mismo territorio. Yo siempre he insistido que el crecimiento y el desarrollo urbano de una ciudad siempre debe ser un desarrollo urbano con más desarrollo humano, que atienda las necesidades también de las familias, en el esparcimiento, en el crecimiento, cuando nos llegan fraccionamientos de complejos habitacionales, siempre les sugerimos que es que dejen sus áreas verdes y se protocolizan las áreas de donación al nombre del ayuntamiento para que se cumplan ahí el equipamiento urbano, llámese de la C para una escuela, un kinder primaria, una clínica de seguridad, unos, no sé, para eso son, y atender las necesidades de la población. Así mismo indicó que les piden que en sus áreas integrales consideren el esparcimiento de las familias donde los mayores y los menores puedan tener espacios recreativos seguros, así como que las viviendas ya no sean tan reducidas. Por ello, destacó que son enemigos de autorizar los conocidos hogares palomares. Explicó que espacios tan reducidos limita y afecta el crecimiento sano y desarrollo de un ser humano, por lo que hay que ofrecerles espacios libres para un esparcimiento, mismo que fomenta el sano crecimiento porque las demás pudieran generar rebeldía, ira, desorden, mismo que se traduce en delincuencia, fenómeno que va de la mano de crecimiento y desarrollo urbano. Finalmente destacó que las puertas de la dependencia están abiertas al servicio de la comunidad, pues es la instrucción de la alcaldesa cabeña, ya que dijo Que estamos para servir a la ciudadanía, desde el más humilde persona que venga a solucionar su problema hasta el más alto inversionista potentado. Ser empáticos, ponernos en sus zapatos para que sus necesidades puedan salir pronto de acuerdo a la normatividad que cumplan y ser facilitadores de esas inversiones, ¿verdad? Porque eso a todos nos favorece, a todos nos ayuda, se genera movimiento en la economía y crecimiento. Con imágenes de Julio Parra, reporto para CPS Noticias, Yamna Gómez.